permitir la entrada de la ayuda humanitaria, la medida urge a los militares y policías venezolanos fieles al presidente Nicolás Maduro a permitir el ingreso de la ayuda como declaró el opositor Juan Guaidó. La propuesta carece de balance, por consiguiente se considera que no contribuye al objetivo propuesto de mejorar la situación del pueblo venezolano, fue lo que dijo el embajador uruguayo ante la OEA y es por eso que se votó en contra de esta resolución. Vamos a analizar este y otros temas con Ignacio Bartesagui, especialista en relaciones internacionales, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica y director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo andas? Buen día, un gusto. Bien, bueno, estábamos leyendo la postura de Uruguay que junto a Antigua y Barbuda, Nicaragua, San Vicente y Venezuela votaron en contra de esta resolución. Un bloque fuerte. Sí. ¿Estás irónico? No, no, Diego. Es el bloque donde estamos en este momento. Claro, bueno, es donde estamos parados. Y justamente donde estamos parados mantiene una coherencia con donde estaba parado el gobierno uruguayo. Y no porque el gobierno uruguayo ha dicho que ha reconocido que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Y si hay una crisis humanitaria en Venezuela, lo que el gobierno no tiene, tiene incoherencias en cuanto al seguir apoyando a Maduro. Claro, no reconoce a Guaidó. No reconoce a Guaidó. Pero puede no reconocer a Guaidó y puede... Reconocer la crisis. Reconocer la crisis económica y especialmente humanitaria. Cuando uno reconoce una crisis humanitaria, lo que dice es que se necesita la intervención de organismos internacionales para encauzar los canales humanitarios para que la ayuda llegue a buen puerto. Lo que pasa es que el argumento Maduro es que no quiere que entre ayuda humanitaria porque ahí se está penetrando... Porque a través de la ayuda humanitaria se va a llevar adelante una invasión. Eso fue lo que se justificó la última vez y por eso fracasó. Pero no tiene ningún sentido porque hasta el momento Uruguay, respecto a la ayuda humanitaria, estaba a favor de que la misma ingrese. Reconoce la crisis humanitaria. Reconoce que se necesitan medicamentos. Por eso, a través del encargado en Venezuela de negocios, ha actuado con apoyo a algunos ciudadanos. Es distinto, ¿no? Porque la otra vez fue Estados Unidos el que mandó la ayuda humanitaria. Ahora es a través de la OEA. Claro, por eso está eso. Es un organismo internacional que Uruguay forma parte, ¿no? Cuyo secretario general... Que además tiene... Claro, lo que ocurre es que también está politizado porque el secretario general es Almagro. Allí hay diferencias de Uruguay muy fuertes con la posición de Almagro respecto a la crisis de Venezuela. Bueno, y siguen las incongruencias. Pero ese tema humanitario... Conocimos hace poco el caso de una uruguaya que falleció en Venezuela porque no pudo acceder a los medicamentos a los que tenía que acceder. Es así de concreto la necesidad humanitaria. Y bueno, de hecho, Cancillería estuvo haciendo todo lo posible para que llegaran los medicamentos. Y reconoció y se preocupó con un listado de los que necesitaban y actuó, o sea, lo reconoce. Entonces, ahora, un organismo internacional decide aprobar en su consejo permanente una resolución de apoyo a que se permita el ingreso de ayuda humanitaria y Uruguay dice que no. Y además queda aislado porque dice que no con quién, con Nicaragua, con Antiguo Barbuda, con... Sí, ahora, Ignacio, Uruguay solicitó una enmienda para incluir un inciso de la ONU para que la entrega de ayuda humanitaria sea imparcial y cuente con la anuencia de Venezuela. Esto fue desestimado por 20 votos en contra. ¿A qué suponía eso? Pero una ayuda imparcial, las ayudas humanitarias gestionadas a través de organismos internacionales siempre son imparciales. Lo que ocurre es que si Maduro te dice, eso que va a venir de Naciones Unidas o eso que va a venir de la OEA no es imparcial porque es el canal por el cual me vas a invadir, es ahí donde se dice, ya deja de ser imparcial. Pero históricamente las intervenciones de ayuda humanitaria a través de los organismos internacionales... Están por encima de los conflictos, inclusive. Están por encima de los estados y de los conflictos porque además son operaciones logísticas de una magnitud tal que solo pueden llevarlas adelante este tipo de organismos. Se necesita, por supuesto, de la colaboración de las fuerzas de seguridad interna de Venezuela. Por eso se dice allí que se necesita que la policía venezolana y que el ejército venezolano permita, porque si no, ¿qué pasa con la ayuda humanitaria? Va a pasar la frontera y después va a quedar por ahí. La distribución de la ayuda humanitaria para que llegue aquí. Puede ser caótico. Es caótico. Entonces, allí está el problema. No comprendo, una vez más, no comprendo la posición de Uruguay respecto a eso. Pero de que carece de balance, ¿qué significa? Lo que está en este momento donde no hay balance es en la posición de Uruguay respecto a Venezuela. Esto desde que... El canciller Nín sigue diciendo que cómo va a reconocer a un presidente autoproclamado. Pero cómo vas a seguir reconociendo a un presidente como Maduro que ya dijiste en 2017 que quebró el orden democrático. De hecho lo expulsaste en el Mercosur. Lo expulsaste en el Mercosur unánimemente aplicando la cláusula democrática donde dice en los artículos, esto es porque quebraste el orden democrático. Así, entonces lo que me estás diciendo es, no apoyás a Guaidó, pero sí estás apoyando a Maduro que quebró el orden democrático. Es una incoherencia diplomática, pero pocas veces viste en Uruguay. Sí, ahora, el del pueblo venezolano ya la diplomacia es algo que no le estaría interesando demasiado sino llegar a tener la comida, la medicación, luz, agua potable, todo lo que debe faltar. Y muchos dicen, bueno, la ayuda viene en este caso de Estados Unidos, por eso Maduro no la quiere, por el bloqueo, la invasión. ¿Por qué no llega desde Rusia? Bueno, desde Rusia ha llegado a ayuda humanitaria, ¿eh? Pero no toda la que necesita. No toda la que necesita. Por supuesto es la que ha habilitado Maduro para que ingrese. Pero bueno, todo se mezcla porque ingresa ayuda humanitaria, después ingresa personal ¿Es imparcial la ayuda humanitaria? Eso no parece ser tampoco muy imparcial. La participación o la presencia de Rusia en Venezuela inquieta a Estados Unidos, entonces agrava la crisis, empieza otra etapa en la crisis venezolana. Y además Rusia dio señales que no todos estaban convencidos que estuviera dispuesto a dar respecto a un conflicto en Latinoamérica, ¿no? Enviando armamento, enviando militares para utilizar ese armamento, una serie de despides de misiles antiaéreos además, muy importantes, ¿no? De tipos de conflictos armados que en la región no hemos visto. No hemos visto. Ni siquiera en Colombia, con guerrillas. Y en Cuba en el 62. Igual, bueno, el contexto es tan distinto que es muy difícil pensar que esto va a terminar en una especie de un hecho de guerra fría. Sí, bueno, Rusia se vino hasta acá. Dos potencias en un país latinoamericano. Es simbólico. Es simbólico. Si uno piensa en el contexto actual y con la problemática que tiene Rusia con Ucrania, que es lo que más le interesa, la península de Crimea, que es un conflicto internacional enorme que además lo distancia mucho de Europa, Rusia no va a dar un paso más allá de lo que uno cree por defender a Venezuela. Ahora, Estados Unidos y Rusia tienen que salir de Venezuela. ¿Va a salir? O sea, están negociando diplomáticamente y van a seguir negociando. Porque aparte China ya está un poquito dándose cuenta que tiene que abrirse. Primero por lo que le dé Venezuela, porque los chinos van a decir, ¿y esto qué me lo va a pagar? Porque estamos hablando de mucho dinero. Entonces, Rusia está en una posición distinta porque por supuesto que tiene un conflicto de características distintas Rusia y Estados Unidos, ¿no? Pero no creo que ninguno de los dos estén dispuestos a ir más allá de lo razonable por defender a Venezuela. Creo que estos son señales y son signos de poder que siempre se dan, pero van a estar bastante limitados. Van a estar bastante limitados. Eso nos puede dejar más tranquilos, ¿no? Yo creo que esto va a estar bastante más limitado si Estados Unidos está actuando con cierta prudencia, hay que reconocer. Y sí tiene margen Estados Unidos para presionar por otros canales. Todavía tiene margen para presionar con mayores bloqueos al petróleo. Y sigue ahogando a la población. Y si no, ¿qué hacemos? Bueno, y ahí es la que le pregunta, ¿y ahí cómo sigue? Porque Guaidó llama a una nueva movilización para ese sabor. La esposa de Guaidó se reúne con Trump en Estados Unidos. Sí. La población no aguanta más, se sigue bloqueando, siguen sin tener las necesidades básicas. Lo que está esperando Estados Unidos, según muchos de los analistas, es una guerra civil, cuando la población explote, no aguante más, para ahí sí ingresar y termine siendo igual de una invasión. Yo creo que no, yo creo que no es una guerra civil porque no están dadas las condiciones desde el punto de vista del armamento en la población venezolana para ser catalogado esto como una guerra civil. Ahora, lo que sí se espera es que las altas esferas del ejército venezolano terminen de pasar a partir de una crisis generalizada, económica, por lo que está pasando con los apagones, por la crisis humanitaria, que no lo apoye más. Ya se están hablando de los canales de salida de Maduro, para dónde podría ir, se está hablando también de lo que pasaría con las altas esferas del ejército venezolano, que se cambiarían de... Yo, por ahí, uno imagina que sería lo mejor, que será la solución, de momento que Maduro no se quiere ir, que ya tendría que haber entregado el poder. Bueno, la solución sería esta, sin llegar a una masacre en las calles de Venezuela. Bueno, el otro día en una conferencia en la que estaba participando en Dubuay, estaba el presidente colombiano Juan Manuel Santos, y él decía dos cosas con respecto al conflicto. Uno, que no quería a Estados Unidos en la primera línea, porque eso podía ser un problema para la resolución del conflicto, porque es la excusa para, por ejemplo, no recibir la ayuda humanitaria. Y segundo, que el Golden Gate, decía él, hay que construirle un puente de oro de salida al gobierno, porque si no, no se van a ir. Ya se intentó, Juan Miguel, se intentó con Cuba en su momento y Maduro no lo aceptó. Entonces es bastante complicado, porque Maduro no se quiere ir por el momento, pero esto va a ir cambiando. Por eso yo digo, hay que aumentar la presión, hay que seguir estando en las calles con los riesgos que eso tiene, por las fuerzas de seguridad venezolana que pueden seguir generando más muertes, que es lo que hay que parar. La crisis humanitaria va a seguir, ojalá que organismos internacionales a través de las agencias de Naciones Unidas puedan hacer que ingrese la ayuda humanitaria, por eso es un error lo planteado por Uruguay, porque ya la OEA no puede decir que no hay balance y no apoya lo que dice esa resolución. Es totalmente apoyable lo que dice esa resolución. Uruguay no la apoya por razones políticas y no la apoya porque todavía sigue sosteniendo al régimen de Maduro. Esa es la realidad. Uruguay tiene que cambiar de posición. Y ahora, de todas maneras, tendría que estar también la mirada interna de Estados Unidos. Yo sé que Estados Unidos es la excusa, pero Trump puso a sus alcoholes y trajo no solo a Bolton, que es un operador, que fue por ejemplo el que difundió la mentira de Irak con las armas de destrucción masivas en el 2003. O sea, una persona que le mintió al mundo de que Irak tenía armas que finalmente no tenía y para justificar una invasión. Y después tiene a Elliot Abrams, que es una persona que para todos los latinoamericanos es, desde algún punto de vista, nefasta, ¿no? Porque fue el operador de, vamos a decir, de los contras en Nicaragua en los años 80, financiando a través de armas y drogas a una contra insurgente que hizo matanzas, ¿no? O sea, mató campesinos, mujeres, niños. O sea, esa persona también fue designada para ocuparse del tema Venezuela. Espera, está claro que la posición inicial de Trump de unos meses para atrás con respecto a cómo solucionar el conflicto de Venezuela tenía muchas aristas, ¿no? Y algunas muy complicadas. El balance se terminó dando porque el grupo de Lima actuó con mucha responsabilidad y también porque Brasil actuó con mucha responsabilidad. Este Bolsonaro que tanto se critica con su posición respecto a las fuerzas armadas, ojo, que pasó un mensaje muy claro de que no quería a Estados Unidos en primera línea. Pues creo que no es bueno, porque se va a terminar complicando algo que realmente tiende ahora a estar en una etapa quizás final. Porque además es el Estados Unidos de Trump. Y es el Estados Unidos de Trump. Inpevisible. Y es el Estados Unidos también de la historia de sus intervenciones. Claro. Y eso va a complicar la resolución de un conflicto que tiene que darse de otra forma. La forma es seguir presionando por los canales que se están presionando y permitir que ingrese la ayuda humanitaria para seguir evitando más muertes y esperar a que parte del ejército termine de irse para Guaidó. Y a todo esto además se crea un nuevo bloque regional. Estamos hablando de ProSur, que viene a sustituir la UNASUR sin Venezuela y sin Uruguay, que no adhirió. Sí. ProSur lo que hace es, los países que se fueron de la UNASUR, recordemos que la UNASUR se creó en 2008 a impulso de Chávez, de Lula y de Kirchner, ¿no? Era realmente un foro totalmente político que tenía el objetivo de sustituir lo que hacía la OEA, fundamentalmente. Un bloque antinorteamericano, ¿no? Y posicionar a Brasil como uno de los grandes en el juego mundial, ¿no? Posicionar a Brasil como líder de la región, porque es todo Sudamérica sin México, lo saca México y queda líder de la región, para decir, bueno, ahora sí me puedo sentar en el Consejo Popular de Naciones Unidas porque lidero toda América del Sur. Y eso quedó en un proceso muy político y empezó a vaciarse. Cuando cambian los gobiernos, los gobiernos son de otro signo, yo ahí no quiero estar. ¿Sí? Gran problema que tiene América Latina. Los organismos internacionales tienen que superar. Pero al punto de que en Ecuador, en donde habían hecho la sede, ahora sacaron la estatua de Kirchner y le sacaron el edificio de la UNASUR. Y el edificio va a pasar a ser una universidad. Sí, exacto. Entonces, lo que estamos diciendo es increíble que cada cuatro años, cada cinco años... Diez años, pasó una década, sí. ¿Y este ProSur no es político? Y este ProSur es político, pero el otro lado. El otro lado. Ahora, porque... ¿Es tan malo como el anterior? Yo creo que desde el punto de vista de crear una nueva organización internacional, es tan malo como el anterior. O sea, los que quedaron dicen que es ProNorte. Bueno, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que, sí, es que en realidad es un liderazgo de Chile y de Colombia que tiene que ver con crear un foro que sustituye a la UNASUR, pero ahora con una coincidencia política de la región donde hay gobiernos de derecha. Pero bueno, esa no es la discusión importante. La discusión importante debería ser, ¿qué va a hacer el ProSur? Por eso Uruguay dice, no, yo no voy a participar en el ProSur porque son todos de derecha. No, ese no es... Eso es un error porque seguís quedando aislado. Uruguay debe decir, bueno, voy a escuchar qué dice el ProSur y a partir de lo que proponga el ProSur decido si participo o no. ¿Va a ser un organismo internacional en base a metas y objetivos y demandas que necesiten los países de América Latina? ¿Qué se va a tomar de la UNASUR? ¿Cómo vamos a seguir? Bueno, pero fue un poco lo que hizo el vicecancelar. ¿Fue, escuchó, pero no firmó? Fue, escuchó, no firmó, pero ya dijo que no va a participar. Ignacio... Es un poco acelerado. Yo lo que digo es, el ProSur así como está, me parece que es lo mismo, pero del otro lado, es un error, no sirve porque ya hay muchísimos organismos en la región que pueden hacer lo mismo. Eso, ¿se necesita otro organismo? ¿No alcanza con la E.A.? Sobra, no, pero no es la E.A., tenés la E.A., tenés la LADY, tenés la CELAC, tenés la CEPAL, tenés... Podemos seguir toda la mañana, no quiere aburrir, ¿no? Tabaré Vázquez ha dicho, ¿no? Hay una sobre... De alguna manera, parafraseándolo, ¿no? Hay una sobreintegración en Latinoamérica y a la luz que es bastante ineficiente, ¿no? Porque hay muchísimos organismos, pero después las cosas no funcionan bien. ¿Por qué Uruguay... ¿Cuáles serían las consecuencias de que Uruguay se cortara solo, definitivamente? ¿No? O sea, decía, bueno, más allá de los organismos, yo voy a cerrar... No más Mercosur, no más esto, está todo trancado. Yo me corto solo, voy a hacer mi política, me voy a sentar en la mesa con China, solo, por Uruguay, con el que sea. Un país como Uruguay no puede estar aislado. Hoy el problema que tenés es que estás aislado. Tenés un Mercosur, donde realmente está con muchas complicaciones, cumplió 28 años y sigue con las complicaciones de siempre porque no se logra reformular. Pero vos decís que está en la UNASUR, tenés que irte, porque si ya se fueron todos y quedan cuatro o cinco países que no te representan en los intereses generales de la región, también tenés que irte de la UNASUR, no podés seguir estando en la UNASUR. Le decís que no hay ProSur, está bien, estás macro en el Mercosur, no tenés una buena relación con Brasil, que es el gigante de América del Sur. Ojo, porque tampoco podés quedar aislado. Sea del color que sea el próximo gobierno, una prioridad es volver a estar alineados con los países de la región. Vos no podés dar la espalda a los países de la región. Podés irte con China, podés irte con Estados Unidos, pero tenés que tener una buena relación con Brasil o con Argentina y no importa el color político de los gobiernos, porque si no quedás aislado. Ahora lo que queda del gobierno, todo va a seguir igual. No va a cambiar la posición de Uruguay respecto a Venezuela, que lo separa de la región. Uruguay no va a participar del ProSur. Podría irse la UNASUR o no, hay que ver qué pasa. El Mercosur no va a cambiar. Bueno, esperemos que a partir del año que viene se revise un poco la política internacional y empecemos a priorizar el hecho de que un país pequeño tiene que estar inserto en el mundo y tiene que tener buena relación con los países de la región. Ignacio Bartesay, muchísimas gracias. Un gusto. Igualmente. Te pasa bien. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.